si te sientes de la chingada pues lo responsabilizas porque yo estoy mal porque tú me hiciste eso pero también si me siento muy bien también eres responsable yo no soy protagonista de mi madre quisiera que compartiéramos más de este tema te invito a este 26 de enero al teatro Tratudolco 6 de la tarde para hablar más de la muerte de la vida un besito que Dios te bendiga